¡Hola! ¡Buen día! ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? Estamos yendo a la casa de Diana, de mi mamá de corazón, porque Martino se va a quedar en la casa de ella hoy, porque tenemos que pintar. Así que estamos... ¿Qué tal, Martu? ¡Hola, chiquis! Vamos a ver a la Bobo. Ahora vais a ver el escándalo de la Bobo. Es escandalosa, mala. ¡Mirá, mirá! ¡Pobo! ¡No, no! ¡Ay, qué lindo el pelo! ¿Qué te hiciste? ¿Qué te has hecho? ¿Te gusta mi pelo? Sí, mirá. Mirá qué mala queda el pelo, qué guapa. ¡Ve, qué guaste! ¡Ve, ve, ve! ¡Acapí que llegué a todos los que están! ¿Por qué me llamaste? ¿Andrés ha enojado? No, pero yo pensaba que ya es algo... Pues Andrés se ha enojado porque no llamaste ni ayer ni hoy. ¿Viste que Andrés dijo para llevaros a...? No, 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 no. No, 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 no. Ya se lo dijimos, ya se lo dijimos. ¡Hola, gente! ¡Buen día, chiquis! ¿Cómo estáis? Hoy es el día de la venta de garaje que tengo aquí en mi casa. y bueno, me estoy arreglando que faltan media hora para que empiecen a venir la gente y me han confirmado muchísimo, me han confirmado ahí está mi marido no sé si viene ¿y? ¡ah! mira chiquis como tengo todo, mira, mira mira, todo organizado todos con precios todo, todo, mira los saquitos ahí tengo mi compu para poner un poquito de música toda la ropa mira la cantidad de ropa, ¿eh? y de bolso se nota que soy fanática de los bolsos, ¿eh? mira, mira cantidad de bolso todos los he rellenado con papel de periódico ropa de mi niña toda esa ropa de mi niña esa de ahí abrigos vestiditos largo estas cositas de Ikea esta sillita un montón de cositas así que la mantita de Ikea la sabanita de mi hija rotadores de todo, de todo, gente lo que os podáis imaginar mira ahí están todos los juguetes aquí hay cuadros de todo de todo y aquí está ella gente en estos días he adelgazado como 3 kilos por lo menos mira como me he quedado flaquita y eso que tenía los rollitos de aquí estoy contenta y ahora me voy a poner esta chaqueta porque es lo único que me ha quedado aquí porque mi marido se llevó mi ropa a lo de mi suegro y se ha llevado la maleta que yo tenía la ropa y no me he dado cuenta ay, mira mira mi marido que ha apañado preparando café el café ya está, ¿no? preparando café y unas cepitas para las la gente y ay, qué ganas de comer una así que bueno, gente gente, me voy a seguir preparando y y bueno ahora voy a intentar grabar algo vamos a ver qué podemos grabar vamos a ver y después cuento qué tal qué tal nos está yendo la venta ¿vale? os voy a contar por la cuenta de Snapchat ¿vale? eh, recién la estoy empezando a usar no sé si no sé cómo va lo voy a intentar por lo menos así que bueno, gente un besito hola, hola estamos veniendo a todo para ir a España ¿cuál es el tante? es así le pongo sofío ¿reservado? sí gente está haciendo todo un éxito es increíble han venido y se han llevado todo lo de cocina se han llevado casi todo queda mucho más queda mucho más acá está Andresito ha ido a buscar comida porque nos estábamos cagando de hambre y ahora que hemos tenido un parón estamos lo único que se están llevando poquito son la ropa porque es ropa de mi suegra y mía también y nosotros teníamos una talla muy pequeña talla 34 por ejemplo miren no enfoca no enfoca bueno talla 34 teníamos y la gente pues no tiene esas tallas así de que vamos a ver y bueno se han llevado mucho 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 así que se han llevado fundas cubiertos y así estamos tengo los pies reventados reventados Andres ¿te sentás acá? que hice un huequito acá en la mesa no pero así nos sentamos un ratito ah en la mesa ya está vendida mira ya está vendida y lo pasaron a buscar en un ratito puse el planchero lo puse Andres y esto de la ropa también no puedo más gente estoy estamos siendo bueno hemos dormido pero he reventado llevo una semana reventada sin parar lavando todo a mano haciendo todo una semana sin parar mira Andresito Andresito chiquillo chiquillo saluda a la chiqui que no lo has dicho no hoy ya come ¿qué te pasa? hola qué tonto que eres mira cómo tenemos todo desastre un tenedor un tenedor mira hemos vendido hasta los cubiertos y hemos tenido que pedir cubiertos de plástico y soy un boludo y pedí uno en vez de dos no sé por qué qué tonto así que dale vente vamos a comer sentaguitos jolines ay ay no puedo creer che que rico está esto bueno gente vamos a comer que estamos enmayeados estamos enmayoche enmayad es increíble con esto de que no puedo comer nada con gluten y esas cosas joder yo me como yo me como una manzana y yo me cago de hambre hombre como me voy a poner a cena una manzana o una banana me muere del hambre llegan las 11 de la noche chicas a mi hambre qué pena qué pena no chiqui bueno vamos a comer qué hambre ahora seguimos ay gente recién hemos ay ay que tengo la cámara al revés recién hemos parado estábamos comiendo y tocaron el timbre ay venía la señora y hasta ahora no vea como cascaba la señora pero más buena gente perdón que estoy poniendo un tapón buena gente tiene un refugio de animales y todas esas cosas ahí se ve que es muy buena y nada ahora que a parar un poquito voy a tomar un cafecito esto y me voy a sentar un poco y nada descansar un poco a chequear un poco y no me da el éxito que estamos teniendo igual hay muchísimas cosas todavía así que lo que voy a hacer es que voy a bajar un poco los precios para negociar y nada vamos a ver hay muchas cosas que no queríamos vender pero las pusimos a la venta en caso que no se venda pues nos las llevamos mira tengo tengo que sentar en el asiento mira no sé si me voy en el asiento de mi hija frente a la computadora que he hecho un chanchullo y acá arriba tengo los abrigos todo y esta cosita todo para vender y mira donde está Andrés esto esto no sirve no vale yo trabajando y Andresito mira donde está se ha tirado el colchón en el suelo Andrés no puedes más no ay mira Lagun donde está mira mi perrito más hermoso que cosita más hermosa no se mueve mira como está no mueve ni la cola el hijo de su madre pues nada a esperar creo que vienen ahora me están mandando whatsapp que vienen ahora y pues nada voy a tomar el cafelito y seguiremos ahora pasa que cuando hay gente pues no queremos grabar porque por si acaso les molesta y eso hay mucha gente que no le gusta así que bueno vamos vamos a por la siguiente besito ahora vemos lo único que está jodiendo es la ropa vender la ropa porque son tallas muy pequeñas son tallas XS o talla 34 de pantalón y porque yo tenía esa talla 34 o 36 y la gente pues usa talla más más grande normal como la talla que uso yo ahora 38 o 40 y ahí tocaron el timbre así de que me voy a poner las botas me voy a poner las botas que estoy descalza mira estoy en calcetín y bueno la mamá de héroes ahora seguimos buenas gente como veis se me ve muy oscura porque se nubló completamente está cayendo una tormenta así de que nos ha jodido muchísimo la venta hoy a la tarde por suerte a la mañana no llovió estuvo un día lindo y vinieron muchísima gente muchísima así que hemos vendido muchísimo pero nos queda todavía cositas y con el tema de la ropa pues no podemos vender mucha ropa porque son tallas muy pequeñas así de que bueno la gente tiene más talla como ya dije antes nos queda eso pero bueno vamos a ver vamos a esperar hasta las 6 y media son las 4 y cuarto y ya pues nos vamos a ver que que tal hoy y y ¿está grabando esto? sí y para matar un poquito el rato pues estoy viendo a esta como se llama Grace así quería yo llamar a mi hija cuando antes de ponerle Martina Angelina la quería llamar Grace pero mi marido no quería así que bueno no que estoy matando un poquito de tiempo y mi marido está por ahí atrás durmiendo no sé si se ve no, no se ve está por ahí atrás así que bueno voy a seguir aquí pasando el tiempo un ratito son las 4 y 20 horas así que vamos a seguir así que vamos bueno ya estamos aquí en la casa de Ana vamos a buscar a Martina son las 9 de la noche no hemos podido grabar nada de nada porque estamos hemos terminado recién no podemos grabar nada nada increíble así que bueno vamos a a buscar a la gorda a ver que tal mirá yo las pintas que tengo hemos estado pintando acomodando con salpito viendo lo que hacíamos ojo estamos y no vemos más y nos está llevando Andrés ahora uy que quilombo Dani vamos a buscar a quilombo 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 ni bola mira la bola mira la bola mira la bola pero esto mira no tiene punta nada ay bobos que le regalan pero ese si ay ay ah no se mas tío y a mi que no me saludas o que ay eh uuuh 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 saludas a los chiquis a los chiquis a los chiquis que tal la pasaste Martu de bien te gusta me lavas los dientes ahora ay te lavaste todos los dientes si hmm que vamos a ver a la Bobó Mirá que es pelo tan lindo Tiene pelo muy lindo ¡Mamá, Masha! ¡Masha! A ver, el bolo, hicieron un bolo ¿Eso qué es? Crema de queso Me encantó, ¿eh? Sí No Marti, ¿te gustó la comida que hizo la Bobó? Los tres quesos de los huevos ¡No! O sea, me metí el dedo dentro del huevo ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no hablas? ¡Por qué no hablas? ¡Por qué no hablas! ¡Mamá, prueba! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Sí? Puedes dormir si quieres Creo que miro ¿Eres ahí debilo? ¿Se afuera cuando llueve? ¡Qué feo que está! ¿Sabes? ¿Una? ¿Ponés el aire? Está, estábamos a dos cuadras de casa Y ahí me di cuenta que no Que era directamente tú Ahora te ponen el aire, mi amor Ahí Está feo el día, ¿eh? Horrible, che ¿Qué? No, no tengo fiebre yo No, no, no me siento mal Ay, mi amor Dios mío Tengo una enfermera ¿Mamá? Estoy agotada Medio caliente No, quedo agotada Estás templadita ¿Estás templadita? ¿Qué? Templada Templada Y ahí tengo una caja, visto, que quedó Todas las cosas que nos quedó en casa Hola, gente Pues ya hemos terminado Ahora estoy echando un poquito en la cama Pero estoy con bufandes y todo Tengo un frío terrible Mamá Acá está Martu Mamá, tengo mucha fuerza Tengo Y mira, vamos a probar la fuerza ¡Ay, por Dios! Vamos a probar la fuerza ¡Qué fuerza! Tocame, tocame la Así que, a ver, vamos a probarlo Así que, bueno Ha salido genial Ya estamos en la casa de mi suegro Ya Hoy ya dormimos aquí Por primer día Y Hay gente Estamos Agotados Anoche nos dormimos Acomodando toda la casa Para la feria de hoy Y Ha sido un éxito, ¿verdad, hija? Y Martina se quedó en la casa de su abuela De corazón Y Se quedó a dormir anoche Y Hoy la hemos ido a buscar A las 8 de la tarde, más o menos Y bueno Genial todo Así que, bueno, gente Estamos agotados Y Mañana pues seguimos ya con el Con la siguiente tanda De De la feria Así que un besito muy grande Corazones Y Muchísimas, muchísimas gracias Por seguirnos Muchísimas gracias Por Por todo ¿Vale? Un besazo muy grande Y os dejo las redes sociales Por aquí abajo Por si no nos seguís Y Tengo Snapchat Vamos a ver, ¿eh? Porque todavía no sé yo Cómo funciona muy bien eso Pero bueno Que tenemos Snapchat Así que muchos vídeos Vamos subiendo por ahí Un besazo grande Nos vemos Chao Chao Los chiquis ¿Le decís chao a los chiquis? Chao chiquis ¿Le decís chao a los chiquis? 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 ¡Gracias!